La lluvia de estos días favorece la siembra de cultivos varios en la etapa de frío en la provincia de Guandáramo. Las tierras previamente preparadas cuentan con los beneficios de la humedad y recibe las simientes de variedades rústicas como son los casos de boniato y yuca, programas priorizados. De igual forma, las precipitaciones unidas al calor provocan que comiencen a surgir los llamados picos de maduración de café, lo que obliga a implementar medidas como es el caso de masivas movilizaciones de fuerzas serranas para acometer la recogida con eficiencia y evitar el goteo del grano. Ambas actividades no están exentas de dificultades, pero hacia ellas deben encaminarse los esfuerzos. Así, se conoció en el acto por el Día del Trabajador Agropecuario en Guandáramo, presidido por el integrante del Comité Central y primer secretario del partido en el territorio, Rafael Pérez Fernández. La convocatoria tuvo lugar en la finca Diversificada La Bonita, perteneciente a la empresa provincial avícola, sede de las actividades centrales por efemérides. Se aprovechó la ocasión para entregar la medalla a Marcos Martín a compañeros con amplia trayectoria en el sector y estimular a los que más se destacan individual y colectivamente. La entidad avícola en la provincia más oriental de Cuba se distingue por cumplir con eficiencia los indicadores económicos que se les exigen, además de una eficaz labor sindical en colectivos y unidades básicas empresariales. Mejías Osorio para este espacio informativo.